Acá está la gloriosa, hinchada de estudiantes La que ganes o pierdas, siempre va a todas partes A pesar de los años, los momentos vividos Siempre estaré a tu lado, pincha rata querido Acá está la gloriosa, hinchada de estudiantes La que ganes o pierdas, siempre va a todas partes A pesar de los años, los momentos vividos Siempre estaré a tu lado, pincha rata querido